¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo mis en pie, profite. No puedo decir. Lo he encontrado en este momento. Mi papá no tengo que sentir bien. Si te pas sentir bien, me dijesí sentir. Si te pas sentir bien. Si te pas sentir bien. Te pas sentir bien. Te pas sentir bien. Te pas sentir bien. Edwin, te pas sentir bien. Te pas sentir bien. Dice, mi papá no. ¿Quién sabe? No sé si nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, otra cosa. No, la otra cosa. La cosa que está haciendo es yo, yo lo tengo que tener mis problemas con muchos problemas con otros que yo tengo que hacer, por ejemplo, además de que yo tengo que hacer. Entonces, como lo puedo hacer, yo lo tengo que tener algunas cosas. ¿Cómo más réel de eso? Tres años me devió tener, tres años me voy a tener su hija, pero yo tengo que tener un poco de vida. Y también yo tengo dinero, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿O la sensación por boner de esa ranina? Si hay D ¿Oye? Plus 0 ¿Oye? ¿Oye? ¿Mais? ¿Vin? D plus 0, ¿comoye? Pas plus, D, 0 ¿Oye? D avec 0, ¿fieres 20 mami? No, no pasa nada D ¿Hum? Plus 0, ¿la? D plus 0, ¿o? ¿Oye? D plus 0, ¿gero? ¿Ah, es rima? D plus 0, D Ah, D, oui, 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 oui Astea te prends esa D, ¿la? ¿Oye? Tu prends esa N que hay en la, ¿comoye le hace? ¿Hum? 1 D Plus 1 Plus 1, oui Fais 3 Fais 3 Astea te fais esa 3, la, plus esa 4, la, combien de faire? Plus 3, la, plus 4, la, plus 4 7 7 ¿Ca veut dire, et tu le temps que mon jefe, me retombe de me vos 7, non? Ah Et ta cousine Quand tu as gané une case, quand tu gare l'or, genre, tu... Ecoutez, toi, tu me dis, moi, c'est pas moi pour que je vayais menti, la, de cousine Et va faire ta 7 pour le boner, pour moi, la Oui Astea te prends esa D, la Qui date la universidad de tus enfants? Mueux gare me assurance de tes enfants Leis 7 Leis 2 octobre Leis 2 octobre Bien, fais toi D Oui Plus ta 0,8,9 Ouais Leis 2 octobre, j'ai le dès dixième mois, te prends cules 0,8,9 Tu es vin des 10 ¿Puedo hablar de mi cuisina? ¿Y a mal el día? ¿No se puede quedar aquí en 17 de junio? Ya lo que está bien. ¿Pues y hermosa? ¿Qué cosa es tu, tú? ¡Nos vemos la misma! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Por lo tanto, mira te morrías. No, no tienes que dormir en casa, ¿eh? Cusine. Hey tú, no te preocupes. Hein ? ¿Cómo? No me preocupes los que yo estoy en casa, ¿eh? Ya, ¿y me dejo, no tengas que dormir en casa? No te preocupes, ¿eh? No te preocupes, ¿no te preocupes, de LOG? Aigo, ¿qué te preocupes? No, 10 años. Ah yeah, me hagas un besito, me queda un s médiño. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es aquí! Ah, ¿yo? Fue bien que me voy a volver. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Ah, yo. No, no te responde, ¿no? Ah, bueno, me hagas un saludo. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Que tú vas invitar? ¿Quién es la vida? ¿Dónde está? Debo en la bala, 50% ¿Bal? ¡Ah! 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 ¿Mi invitación? ¡Ah! 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 Si ahora te vas a pedir el café ¡Ah! 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 ¿Por qué me cuida la fatiga? ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!